Y en nuestro segmento saludable, dime cuánto café tomas y te diré qué tan saludable podrías estar. Te lo digo porque en un reciente estudio sugiere que de una a tres tazas de café al día podrían evitar en un 48% el desarrollo de patologías cardiovasculares y metabólicas tales como la diabetes tipo 2. Hoy es nuestra cita con el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión y precisamente se une a nosotros para hablarnos de este informe revelado en la revista, doctor Juan, mira que me lo he aprendido, endocrinología clínica y metabolismo de la sociedad endocrina. Vaya revista, doctor Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Borja. A ver, doctor Juan, el café, hemos escuchado muchísimo y en nuestra cultura, que el café definitivamente creo que es importantísimo, ¿ayuda entonces en nuestro organismo? Yo creo que en general la mayoría de los expertos coincidimos en que si se toma de manera adecuada puede ser beneficioso para tu salud desde el punto de vista de todos los antioxidantes que tiene, pero como decimos, el diablillo está en los detalles, ¿no? Si tú te tomas un café con tres sobres de azúcar, este estudio no te va a aplicar. En este estudio fueron aproximadamente 180 mil personas que evaluaron, ¿no? Y encontraron que aquellas que tomaban esas tres tazas de café, que son como entre 300 y 400 miligramos de cafeína, en comparación a los que no tomaban café, tenían un beneficio. Pero no puede ser el café que tiene 600 o 700 calorías, estamos hablando del café como tal negro, ¿no? O sea, el café puro, nada de añadirle ningún aditivo, ni tampoco estos mezcladores de sabor, nada. Y hay varias cosas, hay estudios, Borja, que demuestran que esos antioxidantes del café no solo te da, te pone alerta, puede ser bueno para disminuir el riesgo de demencia, bueno para la salud del hígado, bueno para la salud del corazón, en este caso para la salud metabólica, que quiere decir los niveles de azúcar, por ejemplo, en sangre, el riesgo de desarrollar placas en las arterias del corazón. Hay estudios que demuestran que el café bien utilizado te puede reducir el apetito. Correcto. A mí me pasa, yo por ejemplo tengo mucha hambre, me tomo un cafecito y como que el hambre te baja un poquito, ¿no? Tiene sus beneficios si se hace bien. Una de las cosas que yo lo he utilizado en mi vida es, a mí muchas veces me da con, después de una comida, quiero un dulce, quiero un postre. Y por mi historial familiar de diabetes yo trato de evitarlo lo más que pueda. Cuando yo siento mucho ese craving del postre después de la comida, me tomo un poco de café y esa parte amarga del café como que hace un reset de mi cerebro y como que se me van las ganas del dulce o del postre. Fíjate que parecen todos ventajas, pero definitivamente creo que no es solo todo lo que reluce. ¿Quiénes no deberían tomar café, doctor? Mira, si tú estás consumiendo más de 400 milígramos de cafeína al día, obviamente te puede aumentar la presión sanguínea, te pueden dar palpitaciones, taquicardia. Personas que padecen de arritmias del corazón tienen que tener mucho cuidado también con el consumo de cafeína. Todo está en el balance, ¿no? Todo está en el balance. Y obviamente lo que hablábamos, cómo lo consumes. O sea, aquí yo veo mucho café cubano por ahí. Café cubano no se puede. ¿Cuánta azúcar le ponen? Tú dime. Yo ya llevo dos shots de café cubano. No lo sé. Juanito, ¿cuánto azúcar le pones? Bueno, doctor Juan, como siempre es un gusto. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Así es.